y bueno hola sub normales qué tal están mal pues la verdad que me importa y nos venga la mierda de verdad ellos a la mierda no lo siguiente bueno ya que pasó les voy a contar un poquito que me ha pasado porque estoy en speed test primero miren la conexión tengo 150 megabits desde el inicio se supone contratados ahorita les voy a contar porque tengo esta velocidad 320 330 de media 354 ojo win me está espiando win me está espiando ahora me va a subir más las velocidades mira me las va a bajar y qué cabrón es que cabrón me están espiando hijos de puta la puta que los parió dónde están hijos de puta me están espiando definitivamente me subieron la velocidad de bajada a propósito ahora desde el promedio para que queden viendo en vídeo hijos de puta quieren quedar bien en vídeo no pero cuando no estoy grabando ahí si quieren quedar para el mejor en todo el tiempo hijos de bueno ya igual exageré un poco sólo fueron 20 megabits más bueno ya y 20 megabits menos bueno igual casi igual no bueno cuál es el problema ahora sí voy a acercarme el micrófono el problema es que esto he tenido problemas con win este último mes estos últimos dos meses no sé cuánto tiempo llevo teniendo estos problemas ya con win hijos de puta que que hacen estos no la conexión me va muy mal mucho jitter mucho ping o sea me sube muchísimo mucha partida de paquetes se me va la conexión entendéis no y ahí está luchando contra esto y al parecer parece que voy a pagar exactamente lo mismo y se supone que me han subido el plan a 240 megabits me están dando más de 300 pero no me quejo de hecho he hecho unos speed test y la media es de 330 320 de bajada y de su vida ahorita estoy por cable ojo estoy por cable ok por cable o sea esta es la mejor velocidad que podemos tener en teoría ok no estoy con nada que me limite estoy conectado mediante un adaptador 3.0 etcétera o sea no me puede limitar nada vivo la vida sin límites vamos la revivir ya bueno entienden problemas la verdad es son unos hijos de puto ya se los digo y cuál es el mayor problema que tengo para no haberme salido o sea si no nos arreglaron el problema estábamos mi madre me decía a ver tú tú a ver tú tú vamos a cancelar el servicio es que vamos a cancelar el servicio y un plan a ver que el problema es que que mierda contratamos que mierda contratamos miren otros pites de fondo que mierda vamos a contratar o sea de movistar no no es la mejor opción sinceramente ultra no sé si tienen cobertura primero seguramente me parece que sí pero es carísimo no mames 175 dólares al mes y fiver pero no está por nuestra zona nubix tampoco wow tampoco wow de hecho hablé con los de guau y me dijeron que no tenían cobertura en esta zona y sabéis que me dijo pero hay win o sea no en teoría son competencia creo que guau y win tienen el mismo dueño o algo por para que me diga hay win hasta has escuchado hablar de win me dijo yo dije o sea la conversación fue por whatsapp y yo le dije sí 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 escuche sí de hecho lo tengo sí hay por qué por qué te quieres cambiar hijo de puta prácticamente me dijo así no voy por qué te quieres cambiar así me da mucho problema me dijo deberías llamar al soporte hija de put me van a decir hija de puta malparida o hijo de puta malparido lo que mierda seas lo que mierda te identifiques me la suda hijo de tu puta madre chubapija tengo problemas he llamado y no me solucionan nada y me dice ah y no me respondió más y bueno en sí quiero contratar fiber pro si es que me siguen dando problemas pero no tienen cobertura a mi zona o sea creo que tienen cobertura jesús maría me parece que sí puta acabo de filtrar mi distrito pero bueno me la sudo pero no mi zona eso es mi dirección es broma no no van a saber mi dirección eh comerme los huevos hijos de puta ahora van a estar llamando al fiber pero tienen cobertura en tal cuadra tienen cobertura en tal cuadra esta otra esta no el que haga esto es un hijo de puta de verdad no creo que alguien se vaya a tomar el tiempo además que tendría que vivir por donde yo vivo bueno no necesariamente tendría que saber dónde yo vivo yo no os voy a decir dónde vivo me va a encontrar bien por la calle a por ciento acoso y me di cuenta 309 de bajada 407 de subida he subido un vídeo de casi 5 llegas casi 5 y la subida me vuelo 4 minutos que bueno es que bueno normalmente son como 15 minutos 30 veces con 150 megabits de media de puta madre oye de puta madre que me diga esta velocidad seguramente me la van a cortar en uno o dos meses o en una semana algo así probablemente eso lo tengo casi seguro me la van a cortar por supuesto me la van a cortar esta conexión o sea no se me van a cortar el servicio es que me lo van a bajar a 150 de nuevo yo no creo que me vayan a seguir dando 240 que en teoría me estén dando esto pero me están dando más de momento o sea 240 en teoría no creo que me vayan a dejar los 240 y win si estás viendo esto déjame los putos 240 es lo mínimo que pasa ya sufrido con ustedes un montón hijos de puta en serio ya dejad de hacerme sufrir ya todo el tiempo estoy teniendo problemas y su servicio es ineficiente sois una mierda en vuestro servicio técnico de verdad aprended de eso por favor luego dejen de por favor la mano de obra aunque sea un poco mejor ya o sea entiendo que quieran pagar mano de obra barata pero pocos para seis también porque escuchado también que han habido muchos problemas de cableado por mano de obra barata me parece que no sé si yo tendré problemas de cableado que no tengo problemas constantemente y espero por favor que esta sea la última vez ya me tienen hasta los huevos ya hijos de puta y bueno vamos a hacer otras pites incluso no estoy por cable ojo cable vale me estoy conectando el servidor de win optical networks no sé qué chingos era lo de abajo pero bueno como pueden ver la velocidad va a 300 un poquito arriba de 300 de bajada y de subida me va a unos 400 de media vale aunque ahí veáis por un momento 500 nunca me voy a 500 más una exageración ahí está vale estoy por cable y bueno yo feliz que me dejen esta conexión pero aseguran me la van a quitar o sea es típico que me lo van a dejar seguramente todo este mes febrero me lo van a dejar así seguramente vale entonces la verdad este vídeo lo tenía pensado subir como short pero se hizo muy largo se hizo muy largo madre mía ahora tenéis contenido contenido de calidad audiovisual tenéis contenidos de calidad calidad hijos de puta calidad audiovisual premium de mis dos huevos así de gordos y bueno son normales no sé qué más deciros si quieren hacerme preguntas sobre alguna cosa del servicio es de estos hijos de puta llamados win podéis decírmelo igualmente yo creo que tener esta conexión es aunque me vaya mal es mejor que tener movistar yo creo por las horas pico velocidades igualmente ya parece que de momento que se me soluciona el problema espero que sea así por favor estoy harto ya de todos los problemas no puedo vivir tranquilo ya con estas velocidades así que se me va a la mierda o sea de la nada tengo 150 megabits y 25 de bajada 140 de su vida o 185 de bajada y 42 de su vida o sea que mierda quieren que haga con eso o sea yo la subida para mí de verdad si me dicen mira te podemos hacer algo si te bajamos la bajada a 100 megabits permanentemente y te ponemos la subida en 500 aceptarías por supuesto es que yo con 100 megabits esto yo creo que de bajada estoy súper ya satisfecho o sea yo creo que no necesito tanto bueno incluso si me vendría bien más pero oye creo que con 100 puedo estar bien perfectamente y luego la subida lo máximo que se pueda de verdad lo máximo que se pueda de ver lo que me ayuda mucho de que se descarguen se suban archivos lo más rápido posible vale en si os digo esto hasta acá voy a dejar el vídeo ya duró está durando como 10 minutos nada pero ya sabéis estos son unos grandísimos hijos de puta mal paridos conche su madre de verdad que esto les vale verga o sea les voy a dar un dato un consejo por si no lo sabía muchas veces seguramente tendréis experiencia ya claro movistar las compañías más típicas digamos que quieren cancelar su servicio dicen cancelar y te empiezan a decir de todo que subimos el plan momentáneamente te ofrecemos estos beneficios te damos un mes gratis no sé te enviamos una bomba nuclear a tu casa con la que podrás matar a cualquiera pero por favor no te vayas de la compañía por favor queremos que sigas esclavo necesitamos tu dinero por favor queremos comer entendéis no y bueno men si los amenazáis prácticamente de esta manera como amenazar los bancos decirlas que te vas a otro banco bueno ya no estamos hablando sobre datos bancarios que guardan otros pit test no porque no y bueno en sí si tengo algún problema más con win se los puedo informar si este vídeo llega por lo menos cinco likes por lo menos si tengo algún problema más alguna cosa más interesante que contar de win así algún problema algún milagro privilegio que me esté pasando se los voy a contar igualmente algo que hace mucho de las compañías es callar digamos a la persona está el portavoz o cualquier cosa así y luego los demás que se jodan no 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 eso no se debe hacer ok eso no lo hagáis por favor como pueden ver a cada 307 398 un milisegundo de ping 0 por ciento de pérdida espero que siga siendo así bueno ya son normales hasta acá dejo el vídeo de verdad me pica ya un huevo chao conchetumal